Buenos días amigos de CESA 9, ¿cómo están? Hemos invitado para la entrevista política al congresista del PPC, Alberto Bengolea. ¿Cómo está, congresista? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Lo hemos invitado para contrastar sus opiniones con las que dio el viernes Raúl Castro, que es presidente de su partido y con quien tiene algunas diferencias de opinión. Pero antes, eso es inevitable preguntarle por el fútbol y por el resultado de ayer y por lo que se viene en la Copa América. ¿Estás sorprendido con el resultado de ayer? No sorprendido, creo que era un resultado posible. Ayer enfrentábamos a un equipo como Colombia que podía ganar. Bueno, posible, pero era probable. Pero era probable, sí, yo creo que estaba dentro de las posibilidades y creo que Perú redondeó un buen partido. Si me apuras, el mejor que le he visto en los últimos tiempos, a pesar que no fue victoria. Porque fue frente a un rival muy duro, fue un partido muy trabajado, muy trajinado y Perú mostró un oficio que yo no le reconocía hace tiempo. Es decir, una madurez como equipo y madurez para resolver situaciones complicadas, bien interesantes. Te lo ejemplifico con una sola jugada. Hay un momento en que James Rodríguez, esta megaestrella, le pega un codazo a víncula que es para expulsión. Codazo escarado al rostro. Eso es tarjeta roja, por supuesto no le pasó nada. La reacción normal, en otros casos, era que le devuelva el golpe, con lo cual expulsan al nuestro, o que se vengan abajo porque el árbitro está jugando en contra, entonces todos se quejan contra el árbitro. Aquí, más allá de un reclamo inicial, le pasan la voz al árbitro, oye, mira, y punto. Y en la siguiente jugada James en cada víncula, y el víncula fuera de volverle el golpe, le quita limpio la pelota y sale jugando. Es un gesto de madurez ese que a veces extraña en el fútbol peruano. De madurez vamos a hablar en un momento, a propósito del PPC. Un partido más duro. Pero la performance de Perú en estos tres partidos en general está por encima de las expectativas que tenías a propósito de los partidos. Debo confesar que sí. Se da mejor en la Copa América-Perú que en las eliminatorias. Hasta ahora sí. Y eso es lo que te iba a decir. Sin embargo, hay que recordar que esto es una cosa más o menos habitual. En la Copa América nos va mejor. A eso me refiero. Sí. Y podemos irnos hasta atrás. Desde el 93, la Copa América de Ecuador, el grupo de la muerte, ¿no es cierto? Lo pasamos lindo. Fuimos ganadores del grupo de la muerte. Después nos fue de muerte en la eliminatoria. Quedamos últimos, no me equivoco. A la siguiente fue igual. Es verdad que nos quedamos con las justas. Gran trabajo de lebulitas. Pero acuérdate que en esa Copa América de Bolivia, Perú llegó a semifinales, que es lo que se podría esperar. Y así, si haces un recuento, suele irnos en la Copa América mejor de lo que nos va a la eliminatoria en los últimos 20 años. Ahora, que nos haya tocado Bolivia es una de las opciones menos ásperas que cabía. Yo no estoy tan seguro que eso sea así. ¿Habría preferido Argentina, Uruguay? ¿Habría preferido alguien que nos asegure que Perú pueda mostrar el nivel de competencia y de seriedad que mostró en este partido contra Colombia? Suele ocurrirnos en la historia de fútbol peruano, esto es reiterativo, que entonces viene un rival que tú, digamos, dices, no es tan fuerte como el otro y... Baja la guardia. Baja la guardia. Pero eso viene desde la tribuna, o sea, con comentarios, con todo cariño... No ayuda, o sea, no, no. Los tweets tienen, por favor, que cortarse. Recuerden que en el mundo globalizado todo se lee. Ese triunfalismo que estoy comenzando a leer, por favor, termínenlo. A mis colegas, a los aficionados, el mensaje que tienen que recibir en Chile, los nuestros, es durísimo. Este es uno de los mejores equipos de expresión de fútbol boliviano de los últimos tiempos. El partido va a ser hipercomplicado. El Bolivia no es el Bolivia que perdió 5-0 con Chile. Es el Bolivia de sus dos primeras presentaciones, que es dificilísimo. Pero si comenzamos a trabajar ahora el chip de que ya estamos en semifinales, lo más probable es que no estemos en semifinales. Muy bien. Vamos a las semifinales, al interior del PPC ahora. ¿Cómo va el proceso de maduración? Estamos en preliminares. Estamos en preliminares, porque las elecciones son en noviembre. Pero ya están definidos los campos. ¿Está superdefinido cuáles son las reglas generales del juez? ¿O se definió en el Congreso de febrero? No, las reglas generales no, digo los participantes. Que yo entienda no está superdefinido. Yo he aceptado, como tú bien sabes ya, la postulación de varios amigos que yo agradezco para intentar la presidencia del partido. En esta idea me acompañan felizmente, y yo tengo que agradecer muchas personalidades del partido, y las bases, hasta donde yo entiendo, mayoritarias. Del Perú, sin duda, todas las bases regionales, salvo tres o cuatro, y a nivel de Lima se están constituyendo estas bases. ¿Y en la cancha de enfrente, digamos, es Raúl Castro el competidor? Primero, no sé si hay a cancha de enfrente. Es decir, lo primero que hay que hacer es, y creo que estamos en ese camino con honestidad, de tratar de conversar, y lo estamos haciendo, conversamos permanentemente, para intentar buscar alguna solución de unidad. ¿Con Raúl Castro? Pero con todos los pepecistas de buena voluntad que quieran sumarse a esta tarea. Bueno, pero está haciendo una pregunta selectiva. No, 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 sin duda. ¿No es cierto? Con todos los pepecistas que quieran trabajar, y en este sentido, con el propio Raúl Castro, sin duda. Trabajando a un PPC que mire largo, que entienda que puede haber diferencias de su opinión en puntos concretos, pero que hay una responsabilidad por encima, que es la responsabilidad del país. Y que si tenemos la madurez suficiente, tenemos que ser capaces de sentarnos en una mesa, conversar, ponernos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo, evitar que la competencia vaya a los medios de comunicación, que fue el gran error que cometimos la vez pasada. Pero eso es inevitable, ¿no? Yo no estoy seguro que sea inevitable. Entonces quieren pelearse a puertas cerradas. Que es que no es pelea, además. Si no es pelea, ¿cuál es el problema de que trasciendan los medios? Que no trascienda una pelea. De repente me he explicado mal. Que lo que trascienda no sea la pelea, o la impresión de una pelea. Porque la competencia debe trascender. La competencia puede trascender, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces coincidiremos que no hay diferencias doctrinarias, que son diferencias que tú puedes llamarlas de estilo, o de acento. Eso dijo él, que la diferencia era esencialmente de estilo, que no era generacional, que no era doctrinaria. ¿Tú convendrías con que la diferencia es de estilo? Yo agradezco, Raúl, yo agradezco, claro, por ejemplo la diferencia, él no tiene pelo y yo no tengo blanco. O sea, yo agradezco cuando a mí me quieren hacer ver un poco como los muchachos. Yo tengo 50 años, 8 hijos y un nieto. Así que listo de ser la promesa. No es así. Cuando se habla en el PPC de renovación no se habla de un tema generacional. Se habla de quienes vienen años trabajando dentro del partido y que seguramente representan hoy la voz de las mayorías partidarias que indican necesitamos estos rostros nuevos. Y en ese sentido, el otro día quiero que hice el ejercicio contigo. No sé, muy bien. Podemos comenzar a contar nombres, y son varios. Que estas personas crean que yo debo encabezarlos es para mí un honor al que no le voy a zafar. ¿Pero cuál es la diferencia con Raúl Castro? Él en algún momento ha dicho que a propósito de tu liderazgo que hace falta todavía que madures para poder conducir los vecinos del PPC. Ahí está precisamente el palito que no debería pisar ningún PPCista. Discúlpame, pero si tengo que contestarle, se lo voy a contestar a él. Lo que puedo decirte es que en el PPC los dirigentes son maduros. Un partido serio como el PPC no postula al Congreso de la República... ¿Todos los dirigentes son maduros? Un partido serio como el PPC, yo respondo por los que están ahorita en ese momento, no postula gente que no tenga la calidad ni la madurez política suficiente. ¿Qué tan madura ha sido la respuesta de Uren a propósito de...? Respondo por Javier Bedoya, por el flaco de Uren, por Marisol Pérez Tello, por todos los que están en el Congreso. Vamos al flaco de Uren. Tú puedes discrepar con una persona de un dicho, de una palabra, de una frase... No, la ciencia discrepa, no yo, ¿no? ¿No es cierto? Hombre, tú puedes discrepar, por eso te digo, tú puedes condenar y decir esa frase está evidentemente sancionada por la ciencia, pero de ahí a tratar de hacer la caricatura, de decir vamos todos a hacerle el caramontón y lo destruimos, yo creo que es una persona valiosa para la política peruana, un incidente de ese tipo y él creo que pidió la disculpa del caso, no lo destruye. Ha dicho, si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas, que es la manera de no pedir disculpas, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece. Yo hablé con él, ¿ah? Ah, bueno, pero esto tiene que trascender a los medios nuevamente, tiene que conocerse en los medios lo que él ha dicho. Lo que él, digamos, ha dicho no solamente es un problema con la ciencia, hay gente que se ha sentido efectivamente afectada, las mujeres. Sin ninguna duda. Entonces no es un problema que tiene que ver con el Colegio Médico del Perú, tiene que ver con una serie de potenciales votantes que se han sentido golpeadas por una frase de esa naturaleza y en esa medida sí, digamos, se los calibra como político en función de una... Tú me pides un deslinde de esa figura y te lo estoy haciendo con toda claridad. Lo que te estoy diciendo además es cualquiera, vamos, si yo he cometido errores y soy el primero en haber cometido un montón de errores y haber dicho cosas que en el fondo o fueron mal interpretadas o no fuese el acento que quise poner, ya ya está. A partir de ahí tratar de descolocar a una persona tan valiosa que tanto ha aportado y que tanto tiene que dar, me parece que hay un abismo que yo no quisiera darnos, ¿cierto? Ya pasamos el bache y listo. Sí, ya está, ya mira para el futuro. Él va a integrar la lista... Sí, pero por supuesto y sin ninguna duda. Y te repito otra vez, con él todos los pepecistas de buena voluntad que quieran entender que tenemos que mirar de aquí en adelante lo que tiene que hacer el partido. Un partido que, como yo he dicho más de una vez, requiere modernizarse, requiere proyectos nuevos, requiere caras nuevas, pero además requiere trabajos refrescantes. Yo lo he conversado con los jóvenes de mi partido y así lo saben, una de las primeras cosas que pretendería hacer en la presidencia del partido es convocar de inmediato a un congreso doctrinario. Porque me parece que es indispensable entre las cosas nuevas... Déjame, un segundo. Sí. La doctrina social cristiana con firmeza se establece a partir de la Rerum Novarum. ¿No es cierto? Una encíclica que se da a finales del siglo XIX. ¿A partir de qué? Rerum Novarum quiere decir cosas nuevas. Así comienza León 13 de su encíclica. Cosas nuevas pasan en el mundo y por tanto esta es la reflexión. Bueno, dime tú si no están pasando cosas nuevas en el mundo que nos obligan a los socios cristianos no a cambiar principios, pero a sentarnos y a conversar sobre estas cosas nuevas que están ocurriendo. De hecho, los últimos dos documentos que vienen de Vaticano, que a mí me parecen estupendos, el primero de Benedicto Caritas et Veritate, que nos reenfoca el tema del trabajo, la potencialidad del trabajador, y este último que acaba de salir ahorita, nada más el laudaro así, que nos habla sobre el tema medioambiental y la importancia que esto tiene en la reflexión social cristiana, nos pide a nosotros una cosa que es urgente. Necesitamos juntarnos, sentarnos, para conversar sobre estos temas, más allá de la coyuntura política que nos ocupa el día a día. La diferencia entre lo que pudiera encarnar como liderazgo Raúl Castro y lo que pudieras encarnar tú, es sin embargo solucionable en una lista única, es decir, tú estás dispuesto a que Raúl Castro integre una directiva de la que tú formas parte. Sin ninguna duda. Pero no estás dispuesto tú a integrar una directiva que encabece Raúl Castro. Todo es posible. Así no hay posibilidad de negociación, ¿no es cierto? Yo creo que lo correcto es que nos sentemos y que establezcamos qué queremos, hacia dónde vamos, qué es lo mejor para el país, después de eso, para el partido, y deja tus intereses personales a un costado. Bueno, si eso es así, ¿por qué no es satisfactoria la sola posibilidad de que Raúl Castro siga encabezando el partido? Aparte de que es legítimo aspirar a competir y todo lo demás. ¿Qué es lo que no te convence de las cosas tal como están conducidas en este momento? Porque hay cosas, efectivamente, que no nos convencen de la conducción actual de la partida. ¿Por qué se está preguntando? Ah, no, sin ninguna duda. Porque hay algunas cosas que nosotros pensamos tendrían que hacerse de alguna u otra forma. Te acabo de poner algún ejemplo. Necesitamos con urgencia un congreso doctrinario, ya, de inmediato, para tomar algunas puntas de partida. Yo no digo que se resista, estoy hablando de lo que yo creo que hay que hacer. Necesitamos ahorita hacer un congreso estatutario. El partido está anquilosado. Necesitamos modernizar su forma de manejo. Esto es urgente. Esto tenemos que cambiarlo también. El partido ha cumplido muy bien y gracias al impulso de los fundadores y de la siguiente generación que lideró Lourdes, ha logrado 50 brillantes años en la historia de la República. Tenemos que pensar en los próximos 50 años. Es la responsabilidad de los dirigentes presentes. Y ese es un tema al que tenemos que abocarnos de inmediato. Además de promover nuevos liderazgos, de presentar alternativas viables en los procesos electorales que se vienen. Todo eso hay que hacerlo. Ahora, electoralmente, eso de Brillo ha sido un tanto opaco, sobre todo en los últimos 40 años, digamos. No han tenido, digamos, la constituyente fue la última gran performance del PPC, creo, electoralmente. Hay cosas que hacer, ¿no te parece? Sí, de acuerdo. A pesar de lo cual, en las últimas elecciones municipales, en Lima, Metropolitana, logramos 7 alcaldías, que después de Solidaridad, ningún otro partido ha conseguido. Es que no me esquinemos. En las últimas presidenciales, el candidato de tercera más alta votación fue un PPCista en el Congreso. Pero eso es más o menos como hablar de Perú en la clasificación. Esos son datos reales. No, sí, claro. Siempre se puede encontrar una manera de presentar. Ya está. El que tuvo más alcaldías, ya está. Claro, si tu pregunta es, ¿no han ganado la presidencia de la República? Es cierto, es una tarea pendiente y tenemos que trabajar para... No han vuelto a ganar la alcaldía de Lima. También es cierto. Esa es una tarea pendiente y tenemos que comenzar hoy a trabajar esa alternativa, que ya la estamos trabajando. Las elecciones presidenciales es una resolución ir solos, ¿no es cierto? Con candidato propio o con quien quiera apoyarlos. Ese fue efectivamente un mandato del Congreso de Febrero. Y entre los aspirantes a ocupar esa plaza estás tú. Digamos que ahorita me preocupa la presidencia del PPC, ¿no? Déjame jugar un partido a la vez. Tú estás como Perú, ¿no es cierto? O sea, ya ganamos y estás proyectándote a la final. No, no, no. Juega con Bolivia. Viene Bolivia. Gánale a Bolivia y después pensamos. Raúl Castro de Bolivia. Vamos, el símil. No sé, pues. Tú no sé qué has planteado el paralelo y yo solamente estoy sacando las conclusiones. Con el mayor respeto a todos, ¿no es cierto? Sí, claro. El partido que viene es ese. Bolivia. Vamos a jugar el partido que viene. Sí. Vamos a ganar el partido que viene. Y pensamos en el siguiente. Sí. Sin que esto quiera decir que no hay, por cierto, una ruta a largo plazo. ¿Cuál es la mirada a largo plazo? Sin duda, tenemos que hacer una buena presentación en el 2016, que implica tratar de ganar las elecciones. El 2018 nos presenta otra meta. Pero uno quiere ganar el partido que viene porque sabe que después viene otro. Porque quiere ganar la final, porque quiere ganar la compa. Entonces, no es ilegítimo preguntarte si tienes aspiraciones. Te lo repito una vez más. Por favor. Hay que ganar primero el juego de octubre. En octubre son las primarias del partido. En donde además ya trascendió Marco Álvarez, ha aceptado el encargo que le han hecho los mismos militantes que me encargaron a mí la presidencia. Le han encargado a Marco Álvarez lo que se llama la Secretaría Departamental de Lima, que es el puesto más importante en la capital para los pepecistas. Esto será en octubre. En noviembre será la presidencia del partido, que esperamos poder liderar. Esperamos en una lista consensuada, que es lo que corresponde. Y si no, esperamos que la competencia sea distinta a lo que hemos visto en los últimos tiempos. Y luego de eso vendrán las elecciones del 2016, en donde esperamos presentar lo mejor posible pensando en el país, pensando en el Perú. Y después de eso, vamos al 18 y después al 21. Esa mirada larga la tenemos. Hacia eso estamos apuntando. Y hay planes, disculpame Mario, que no los vamos a conversar por lo menos en detalle acá, pero que los tenemos absolutamente trabajados. Y que sobre eso estamos caminando. ¿Con PPK no piensas que terminen aliándose con él como candidato? Yo pienso que no. Yo pienso que no, pero nunca hay que cerrar puertas, ¿no es cierto? Pero si tú me preguntas hoy... A pesar de que está a tu derecha, según has declarado. Está a mi derecha, sin ninguna. Yo no tengo duda. Está a mi derecha, lo tengo clarísimo. Pero no por una razón fundamental. Por respeto a un mandato partidario. Te repito, en febrero, las dirigencias del partido se reunieron, dirigentes de todo el Perú, y tomaron el acuerdo de que debíamos ir solos. Mal haríamos en comenzar a evaluar propuestas de alianza, porque eso sería sacarle la vuelta al mandato que tienes del colectivo y el cual tienes que honrar. La conclusión es, todo es posible en la dimensión social cristiana, más o menos. ¿En la dimensión social? ¿No? Sí, a ver, escúchame. Tus preguntas son concretas. Hay un mandato de ir solos, vamos a ir solos. Eso es, vamos a ir solos, sin duda. Hay elecciones, voy a ser candidato para la presidencia del PPC, así me lo han pedido y lo acabo de aceptar. Muy bien. ¿Qué vendrá para la presidencia de la República? Y eso lo queremos después. Vamos a estar atentos y vamos a seguir conversando. Más concreto de eso, señor. Alberto Pingolea, que le agradecemos su presencia esta mañana.